¿Qué tal amigos? Les saludo a su amigo Fito Show y con este video no quise pasar desapercibido sin antes darle las gracias a este 2020 por todo lo bueno, por todo lo malo, por esas personas indicadas que nos puso nuestro camino para seguir haciendo lo que tanto nos gusta. Gracias a todos ustedes que siguen creyendo en el servidor y de parte de mi familia, de mi esposa, de mis hijas y de un servidor de Fito Show, queremos desearles un feliz 2021, que esté lleno de amor, de éxitos y sobre todo de alegría. Sonrían porque la sonrisa no causa impuestos. Así es que nos vemos en este 2021. Un abrazo de parte de su amigo Fito Show y feliz 2021. Gracias. 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 Gracias.